... Representan a más de 7.000 alumnos, es más del 30% del total que en Valencia se forman en alguno de los 18 centros integrados en el colectivo de escuelas católicas. Hoy con este acto y a punto de iniciarse la campaña de matrículas se han reivindicado y exigen libertad real de los padres para poder elegir dónde educar a sus hijos. Es uno de los derechos reconocidos por la constitución y nosotros creemos en la libertad de centro. Entonces bueno, pues ahora que se acerca el periodo de escolarización nosotros lo que pretendemos es que para las familias pues nuestros centros sean también pues una de las opciones que puedan valorar. ¿Cómo están? Muy buenas noches, vamos a estar en Fitotrans, la única empresa de Valencia obligada a aplicar la directiva europea Seveso por albergar productos peligrosos, tóxicos e inflamables. Está en Dueñas y de incendiarse habría que activar un protocolo muy especial. La nube tóxica podría obligar a desalojar núcleos urbanos, cortar la autovía o incluso detener el paso del tren. Precisamente para saber exactamente cómo actuar se ha organizado un simulacro del plan de emergencia. Nueva jornada de protestas para los trabajadores de Suminco. En este caso se han desplazado hasta las puertas de la inspección de trabajo. Aseguran que desde la empresa de reciclado de plástico les están amenazando con denunciar la huelga. Les llegan amenazas, dicen, pero ninguna propuesta para avanzar en la negociación. Gronce.com, la web líder sobre el Camino de Santiago, ofrece ya información sobre otra de las valiosas sendas históricas que recorren nuestra provincia, el Camino Levaniego. Diez etapas y todo lo que necesitamos para su recorrido, una de las vías más variadas de peregrinación, ya que pasa por la capital, por el Canal de Castilla, Tierra de Campos o la Montaña Valentina. Y en el capítulo deportivo vamos a analizar el fin de semana de deportes que nos espera empezando esta misma noche a las 9 y cuarto con el partido de Zander-Palencia contra Guipúzcoa. El primer verdugo de la temporada ya no es que busque revancha, lo que busca es un nuevo triunfo que le podría colocar líder porque, ojo, el Andorra visita la cancha del Burgos. Y además con la ausencia del esmorado Maika Speight. Hoy la educación es nuestro argumento de portada. Hablamos de acciones de la escuela pública y de la escuela concertada. Son uno de los pilares del sistema educativo en Valencia, además, con un importante peso específico. Un total de 18 centros conforman las escuelas católicas en la provincia, forman a más de 7.000 alumnos, es el 32% del total y dan empleo a más de 700 trabajadores. Escuelas Católicas es la organización más representativa de los centros concertados de la comunidad. Hoy se han concentrado en la Plaza Mayor de la capital con el objetivo de dar a conocer y difundir entre la sociedad palentina su propuesta educativa. Con buena parte de su alumnado en la Plaza Mayor se reivindican. Nuestro interés es el niño en su educación integral y, bueno, pues una serie de valores que también demanda la sociedad y la familia. Hay aspectos que preocupan. Entre ellos, dicen, la cada vez menor libertad de elección de los padres. Es uno de los derechos reconocidos por la Constitución y nosotros creemos en la libertad de centro. Entonces, bueno, pues ahora que se acerca el periodo de escolarización, nosotros lo que pretendemos es que para las familias, pues nuestros centros sean también, pues una de las opciones que puedan valorar. La implantación de la LOMLOE, la última reforma educativa, ha trastocado el funcionamiento de los centros. Pues que se ha hecho de manera apresurada, sin tener las cosas cerradas y, bueno, pues intentando responder en el día a día. El tema económico, la cantidad que perciben de las administraciones para impartir formación, es otro de sus caballos de batalla. El módulo de otros gastos que recibimos de la consejería siempre está por debajo. El alumnado de las escuelas católicas en Palencia se ha mantenido en los últimos años pese a la caída de la natalidad. Hoy, con este acto, han demostrado que siguen teniendo músculo y presencia. Y frente a la escuela concertada, La Pública. La plataforma por la escuela pública laica y gratuita de Palencia ha convocado para este domingo una marcha a pie que recorrerá el camino que une el Instituto Virgen de la Calle y el Alonso de Ruguete. Se trata de defender la educación pública con motivo del inicio del periodo de matriculación. Apuestan por un sistema de aprendizaje, libertad y convivencia fomentando la integración y no la disgregación. Hablan de promover la libertad de oportunidades y de su colaboración para crear una sociedad crítica. Insisten en la necesidad de no formar solo en creencias. Y recalcan que la educación no debe ser un negocio. Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, ha visitado esta mañana el edificio Promecal Palencia. Aquí ha respondido a las preguntas planteadas por Diario Palentino en una entrevista que van a poder leer mañana en el decano de la prensa en la provincia. Sobre la mesa, asuntos de rotunda actualidad nacional, regional y provincial. Eso ocurría esta mañana por la tarde y frente a afiliados y simpatizantes. Apoyaba en este acto público en el Centro Cultural Provincial la candidatura de Alfonso Polanco a la alcaldía. Le ha definido como un alcalde cercano, preocupado por los problemas de la gente y capaz de atender las necesidades que reclame la ciudad. Hay que detener, ha dicho Gamarra, la entrada del sanchismo en las instituciones, también en las locales. Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos en los que el sanchismo se va apropiando de nuestra convivencia y nos lleva a la confrontación y nos lleva a la constante división de la sociedad. Pedro Sánchez todo lo que toca lo divide y lo enfrenta y lo hace también a nivel municipal. Cuando el Partido Socialista entra en las instituciones y llega a las alcaldías, el sanchismo llega también a las alcaldías. Y hoy en Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta del protocolo que todas las administraciones y ADIF van a firmar para determinar cómo se va a abordar la integración del ferrocarril. Se va a descartar de forma definitiva el suterramiento de las vías y se va a apostar por la permeabilidad mediante pasarelas y puentes. De esta forma se actualiza el documento de 2008 en el que sí figuraba como alternativa el hundimiento de las vías como elemento novedoso una nueva estación. Saber exactamente cómo actuar y tenerlo todo preparado y coordinado. Ese es precisamente el objetivo del simulacro organizado en Fitotrans, la única empresa palentina con productos tóxicos e inflamables. De incendiarse supondría un verdadero peligro para la salud y para el medio ambiente. Por eso es importante adelantarse a un posible incidente y saber cuáles son los pasos a seguir. Tenemos el incendio en el muelle de carga 4, segundo camión. A las seis y media de la tarde los bomberos reciben un aviso, un incendio en una empresa de productos químicos. Viene el incendio en la edad de los camiones, nos vamos a acercar. Vuelos, vamos equipándonos, venga. Uno de los trabajadores permanece desvanecido en el suelo. Tenemos una víctima que está dentro del muelle interior y hay un acompañante. Un acompañante que ha estado en todo momento protegiéndole con máscara de gases hasta que ha llegado el equipo de bomberos. Hubo un carretillero, quiso apagar el incendio y se quedó desvanecido dentro. La primera acción rápida es sacar a esa víctima de la zona de peligro. Cuando tenemos una sustancia tóxica, lo que hacemos es proceder a una descontaminación con la víctima y ya dársela a sanitarios. Todo esto podría ser real, pero forma parte de un simulacro. Se preparan para saber cómo actuar. M2, ¿me recibe? Estoy desvanecido, estoy desvanecido, cambio. Nos preparan ante situaciones que puedan ser reales. Se procede a descontaminar al personal que ha entrado en la zona caliente. Hemos descontaminado primero y estamos iniciando el desvestido del bombero. Cytotrans es una empresa, la única en Valencia, a la que se le aplica la normativa europea SEVESO por haber sustancias peligrosas, inflamables y muy tóxicas. Tóxico para personas y tóxico para el medio ambiente. Prever también la evacuación de poblaciones si fuera necesario. Es verdad que tenemos riesgos, puesto que no podríamos negarlo, pero también tenemos medios, conocimientos y preparación. La prevención, una rápida actuación son claves. Lo mejor, que esto nunca tenga que ser real. La tranquilidad, saber que si pasa, están preparados. Y el edificio de inspección de trabajo ha sido el lugar elegido por los trabajadores de Suminco para su última protesta. A la falta de avances en la negociación, se asuman las amenazas que aseguran estar recibiendo por parte de la empresa. Reciben amenazas por parte de la empresa, es la denuncia de los trabajadores de Suminco. Amenazan ahora que nos van a poner una demanda, porque según ellos la huelga es ilegal. Nosotros todos los pasos les hemos seguido, es lo que nos han marcado los asesores de comisiones obreras, de UGT, que nos quiere demandar, pues que nos demanden ellos que sigan su camino y nosotros es nuestro, nosotros estamos dentro de la legalidad. Lo que no reciben es aseguran avances para negociar. Ni se sienta a negociar ni nada, ellos siempre endureciendo y provocando un ambiente enrarecido y malo para la empresa y para nosotros. Aquí perdemos todos. Siguen pidiendo un plus mensual de 240 euros brutos por realizar el quinto turno laboral, impuestos, negociar y que les den los días que les corresponden de vacaciones. Las vacaciones todas son impuestas por la empresa, sí que están dentro del convenio, lo que marca que tiene que ser 15 días seguidos, en verano, en la época estival, y eso sí lo hacen bien. Pero el resto de los días nos cogen y estamos desde enero hasta mayo haciendo un 6-4, que son 6-3, y te meten un día de vacaciones. 6-3 y un día de vacaciones. A fecha de hoy, todos los turnos hemos perdido ya, sobre 10 días de vacaciones. De seguir sin avances, la semana que viene votarán en asamblea con todos los trabajadores las siguientes acciones de protesta. Camino de contrastes que recorre desde las llanuras de tierra de campos a la montaña palentina, pasando por el canal de Castilla, es la poco conocida senda del Camino Levaniego castellano, que desde la Diputación intentan ahora poner en valor, coincidiendo con la celebración de su año jubilar. A partir de hoy, por ejemplo, tiene su propia guía digital. Gronce.com es la web líder en información del Camino de Santiago y desde ahora incluye información sobre otra senda, el Camino Levaniego castellano. La Diputación apostó por el Camino Levaniego y vamos a seguir transitando por todos los caminos para hacer que lo podamos recorrer juntos y podamos disfrutar de este paisaje. Fue Santo Toribio el que recordamos cada año, en la Pedrea del Pani el Quesillo el que salió de Palencia y fundó un monasterio en Liebana, Cantabria, donde finaliza día de hoy esta peregrinación. Subió a catequizar a los cántabros que todavía creían en las estelas. Si no fuera por Santo Toribio de Palencia, hoy seríamos todavía un pueblo tribal. El Camino castellano es históricamente el camino más importante al monasterio de Santo Toribio y ojalá vuelva a ser el camino más importante con el tiempo. Ahora en esta web nos ofrecen una guía digital que nos cuenta todo lo necesario para recorrer el camino en 10 etapas. Una guía para personas que lo que quieren es ir a caminar y yo creo que este camino justamente está pensado para personas que quieren ir a caminar. Yo diría que es de los caminos más variados, más bonitos, más variopintos que conozco. Es solo un paso la primera de las mejoras para potenciar este camino que a partir del 16 de abril celebra su año jubilar. José María Pérez Peridis acudió a Palencia para presentar su nueva novela El Cantar de Liébana. En su visita al Ateneo descubrió las claves de este trabajo ambientado en el siglo VIII en el que es protagonista el monje beato, autor de unos relevantes e imperecederos comentarios al apocalipsis. Diferentes personajes acompañan a este personaje en los albores de la reconquista con la conservación del patrimonio de nuestra tierra como elemento central de la novela. De Refilón, Aguilar de Campó, Liébana, Carrión de los Condes con el apostolario. Entonces, todos estos lugares salen en la novela con personajes actuales que reviven en la novela, que dan vida y que nos cuentan de una manera novelesca su aventura del descubrimiento y de la defensa del patrimonio. Damos paso a la actualidad deportiva con Hugo Cancho. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto porque en menos de una hora Zander Palencia arranca su partido ante Guipúzcoa en el pabellón. Dejando a un lado la derrota ante Andorra, la Liga sigue y esta noche, a las 9 y cuarto, Zander Palencia recibe a Guipúzcoa. Complejo porque defiende bien, porque tiene claros los roles de sus jugadores y porque luego tiene dos o tres jugadores que son diferenciales en la liga, sobre todo uno, Jaworski, que lleva 23 puntos de media en los últimos tres partidos. Jaworski es la estrella, pero no la única. Que Ander está tirando muy bien, que tanto Deleas para mí es de los tres mejores cincos poniendo bloqueos, pues deja muy bien a la gente completamente sola. Guipúzcoa es octavo en la tabla con 13 victorias y 9 derrotas, pero ahora mismo enlazan tres triunfos consecutivos y saben dónde hacer daño. Dos claves importantes van a ser el rebote defensivo, que ellos son animales, entrando con tres tíos al rebote de ataque y las pérdidas de baloncesto las castigan excelente. El partido de ida en San Sebastián se convirtió en la primera derrota de la temporada para los morados. A Palencia eso pues ganas, le hacen un buen básquet, si no, no le ganas. He estado muy concentrado hasta el final, ellos ganan muchos partidos en el último cuarto, muchos. Te llevan, te llevan, estás ahí, te crees que estás, que estás, no estás, te rematan sobre todo en casa. Por cierto, a estas declaraciones de Nacho Lezcanos sobre el arbitraje en Andorra. Tengo claro que no han estado a la altura, creo que no ha sido un buen arbitraje. Pedro Rivero contesta. Yo me he sentado aquí desde los últimos dos años y no ha salido de mi boca aún algo de otros equipos ni de los árbitros, siempre he dicho aquí, esté más o menos de acuerdo que es difícil pitar y es muy difícil pitar. Es difícil pitar a muchos equipos. Pero más allá de eso, Nacho es mayorcito, van a saber lo que declara y lo que no declara. Pero Andorra es aguapasada hoy, el equipo se centra en el pabellón, queda mucho por ver, ahora con el objetivo de mantenerse segundos. Vamos con el capítulo futbolístico con el centenario de la Federación Territorial. Los actos del centenario de la Territorial de Castilla y León comenzaron ayer en su exposición itinerante en Palencia. Se abrió oficialmente en el Centro Cultural Provincial con las fuerzas vivas del fútbol palentino. Camisetas, botas antiguas, fichas, carteles, trofeos y un largo etcétera del fútbol provincial, regional y nacional. Marcelino Maté, presidente de la Federación, dio por inaugurados los actos. Podrá ser visitada de forma gratuita en horario de mañana y tarde. Son 100 años en los que el fútbol creemos que ha pobrezado mucho, que ha dado muchas alegrías al pueblo de Castilla y de León y que realmente lo que estamos haciendo es intentar hacer un sincero homenaje a todas las personas que han trabajado por el fútbol durante esos 100 años y a las instituciones que nos han ayudado a progresar. Tras la inauguración se emitió en el teatro principal el vídeo de los 100 años de historia del fútbol en Palencia, que será emitido en la tarde de hoy en la 8 Palencia a partir de las 9 y media y mañana a las 12 y media. Seguimos con fútbol con el Palencia Cristo Atlético. Con los puestos de playoff de ascenso un tanto alejados el Palencia Cristo Atlético se reafirma en su objetivo de comienzo de temporada, salvar la categoría. Tarea nada fácil. Los morados están a 4 puntos tanto de la posición de playout como de descenso. Llevan 2 derrotas seguidas y ahora afrontan 2 encuentros consecutivos fuera de casa ante filiales. Mañana en Oviedo y el 19 de marzo en el Zorrilla ante el Valladolid B. Pese a estas 2 derrotas el equipo no está jugando mal está fallando en momentos puntuales que de corregir le hará posible volver a la senda del triunfo. En la lucha por la permanencia pero en tercera se encuentran el Palencia Club de Fútbol y el Becerril. Los capitalinos juegan un partido trascendental el domingo a las 5 ante el Santa Marta el rival que marca el descenso en el Otero. El Becerril juega su segundo partido consecutivo ante uno de los tres grandes en este caso en Astorga. En la regional importante encuentro mañana a las 4 y media en el Otero entre el segundo el Briviesca y el cuarto el filial del Palencia Cristo Atlético. Complicados desplazamientos para el UPE Palencia-Soria para medirse al San José y el Villamuriela-Burgos para enfrentarse al Villarcallo. Vamos con nuestro habitual capítulo polideportivo. Complicado partido del Deporzil Guardo Fútbol Sala en Ferrol ante el Oparrulo B. Primero por la entidad del rival uno de los conjuntos punteros y segundo por el largo y madrugador viaje partiendo la expedición norteña a las 6 y media de la madrugada del domingo. Pizzería La Nona Talleres Fran juega en esta ocasión fuera de casa en su primera y única visita a Madrid concretamente a Leganés. Quesos Cerrato Fuentes Carrionas por el contrario se mide a las 6 de la tarde de mañana en la Bombonevera al Meaño. Grupo Imapa Filipenses luchará a las 7 de la tarde de mañana en el pabellón por un nuevo triunfo en este caso ante el Piélagos. Valencia 2024 viaja de nuevo a Madrid para medirse en esta ocasión al Alcorcón. El San Juanillo B logró el pase a los cuartos de final de la categoría Chiguito tras golear al Ciac por 6-0. El partido se decidió en el tercer cuarto con 5 goles de los Aurinnegros. Así despedimos hoy el tiempo para el deporte. Y en cuanto al tiempo el verano en pleno invierno ya está aquí porque comienza un episodio de calor que se ha adelantado tres meses. La subida de las temperaturas será mañana especialmente evidente en la provincia de Valencia. Pese a que se podrán registrar pequeños chugascos en las zonas de montaña las máximas podrían alcanzar los 17 o 18 grados en zonas altas como Cervera o San Salvador de Cantamuda. Las mínimas de madrugada en ningún caso descenderán por debajo de los 7 positivos. Presencia de nubes en la vega de Saldaña y riesgo de precipitaciones que serán en todo caso de carácter débil. Esa misma situación se repetirá en la mayor parte de las localidades ubicadas a orillas del río Pisuerga. Se alcanzarán los 20 grados en localidades como Carrión o Villada. Aquí también habrá presencia de nubes pero el riesgo de lluvias será menor. Ese mismo panorama se registrará en los municipios del Alfot de la capital y en la mayor parte de la zona sur. El mercurio oscilará entre los 19 20 grados de máxima en el Cerrato Palentino. Las mínimas serán de unos 8 positivos. Esta es la previsión para la capital. Los cielos se irán despejando a medida que avance la jornada. Las máximas serán también elevadas de hasta 18 grados centígrados. Y esta es la previsión para los próximos días. Los termómetros continuarán ascendiendo durante el fin de semana y comenzarán a descender a medida que avance la semana siguiente. 18 grados el lunes unos 16 el martes. La villa romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo imperio romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Conoce de viernes a domingo el castillo de los Armiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Así nos despedimos. No hay tiempo para más. Volvemos mañana con el resumen semanal y el lunes en los horarios habituales con toda la información local y provincial que disfruten del fin de semana. Cuídense. Cuídense.